Música Volvimos, volvimos con más comedia, más chiste, más humor para ustedes Para que se entretengan en sus hogares Y es para eso que voy a llamar al señor Michael Michael Delano Buenos días, buenos días Amables televidentes, buenas tardes ¿De qué contamos? ¿De qué contamos? ¿De qué quieren? Pongámosle la emoción, alegría, alegría De perro ¿De qué? ¿De qué? De perro De loca, ahí te hablan Ahí te hablan ¿De qué? ¿De qué quieren? De que... Ay, usted hizo grillera mía Vamos a contar entonces De perro Los vamos a mezclar, ¿de qué hijo? De perro ¿De qué hijo? De loca Entonces, había un perro Que tenía... era feo Un perro que tenía pura, pura jeta de grillo Pura, pura jeta de grillo Y el perro lo llamaba ¡Eh! ¡Fifi! Y nada, el perro vivía en la luna Era como un astronauta Era un perro Y entonces... Y además caminaba el perro así Caminaba así ¡Wow! ¡Wow! Era como una loca así Y entonces... ¡Wow! Y se miraba el perro y decía ¡Wow! ¡Wow! Y entonces la dueña dijo ¡Ay! Nos vamos para una competencia Que hay de perros Para los perros reproductores del mundo Y el perro ¡Wow! Me hace llevar ¡Ok! Y llegaron allá Y me hace todos los mejores perros del mundo Los más reproductores Los más veloces Para tener relaciones con las perras ¡No! ¡Son una locura! Como mil quinientas Bueno, había en realidad Mil quinientas dos personas Habían dos adelante Y como mil quinientas detrás Entonces la gente así ¡Ay! Un sol así Calicular ¡Wow! ¡Qué belleza! Y todo el mundo feliz Y los perros ¡Wow! 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 Y todos se ladraban y todo Como hacían los perros ¡Ladre! ¡Ladre! ¡Perro! ¡Ladre! ¡Perro! ¡Ladre! ¡Eso! 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 Y todos los perros El perro El reproductor Se va a ganar hoy Cinco mil dólares ¡Wow! 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 Entonces vamos a pasar la competencia Todos en fila Ya habían hecho la eliminatoria Y todo eso Y quedaban los mejores Cinco perros Los mejores cinco perros De todos los que habían ido Llevaban muchos días Pero como aquí no hay tiempo Entonces No podemos contar Porque eran como 17 días No podemos alargar tanto ¡Sigue! Ok Entonces dice Los cinco mejores perros Entonces primer perro No sé qué Y llegó con el dueño así Un pincher Un pincher miniatura Así como este Ah un pincher Ok ¿Cómo se llama el perro? Dijo el perro Se llama Lord Whis Oh Lord Whis Ay cuántas perras copulares Dijo Es perro copular Treinta y seis perras En un día ¡Wow! Treinta y seis perras En un día Ok Pasa por acá Y el perro Wow ¡Wow! Se va a ser de aquí Segundo perro Porque como les dije Son cinco nomás Porque si tuviéramos más perros Tería más Ok Entonces Segundo perro Traeron un Un cocker irlandés ¿Cómo salió eso? Un cocker irlandés No sé si existe Un cocker irlandés Entonces Caminaba así Total El dueño Tarde Y ese perro Que dijo Oh sí Mi perro Es el más duro De todos Mi perro Entonces dijo Oye ¿En tu qué trabajas? Dijo Yo soy actor de teatro Oh sí ¿Cómo te llamas? Oscarcito Oh bien Oscarcito Ok Tu perro Ok El cocker ahí ¿Cuántas perras copular? Dijo Este perro mío Copular Más o menos Sesenta y siete perras En un día Oh Sesenta y siete Sí Están certificados Oh mariquis Ok Pase el perro Wow 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 Listo Tercer perro Porque ya les dije Que no podemos contar Más perros Porque nos alargaríamos Ok Entonces Tercer perro ¿Ese perro qué? Entonces traeron un perro Un bulldog Un bulldog Un perro así ¿Cómo se llama el perro? Se llama David Oh qué herencia Para acá Davidcito Davidcito Y lo llamaban David Venga David No es que toca empujarlo Porque está muy gordo Ok Entonces traen el perro Así Entonces llega para acá Entonces le decían A ver salude El perro así Ah 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 Wow 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 Listo Ok Y la señora Entonces salió la señora Gorda así Y el perro dijo Sí Ese perro es una maravilla Mi David me ha acompañado Los últimos siete años ¿Cuántas perras copula Su perro David? Dijo Ese David es un perro completo Ese más o menos Unas noventa y siete perras Noventa y siete perros Dijo Sí Noventa y siete Y el perro Siga por aquí Siga por aquí Eche para allá perro hijo No se movía Entonces David Lo sacaron Cuarto perro Un cocker spanel Bueno Cuánto perro El viejito No sé qué Y ese perro Se llama Y eso miraba así Quieto Quieto Bueno ¿Y su perro qué? ¿Cómo se llama? No ese perro Se llama Raulito Oh Raulito Venga Pero es chiquito Y feíto Sí Pero ese perro De la casca Sí Pero cuántas perras Dijo No ese perro Le hace ciento veinticinco Perro Ciento veinticinco Perras Dijo Sí 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 Dijo No hay certificado Pero nos han contado Ah bueno Ok Siga por aquí Bueno Y el otro perro Y el otro perro Entonces dijo Ah el último perro Aquí Fifi Fifi Y Fifi Por allá Fifi No es que está Que se suelta Fifi Es un perro pastoral Lo jalaban Y el perro Ay Que se soltaba Que es un perro Muy fértil Muy fértil Es el perro Tráigalo 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 Cuántas perras Dice No Lleva cuatrocientas veinticinco Perras No Cuatrocientas veinticinco Sí 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 Pero tráigalo Se soltó El hijo de madre Perro Se soltó El perro No 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 Como así Cójala Fifi Agarró Fifi Y agarró Todas las perras De allá Salto Las perras De afuera Por Dios Cogió al vendedor De hot dog Ay Venga para acá Salto Para allá Los periodistas Los periodistas El camarógrafo Ay El camarógrafo Venga El camarógrafo Lo llamaba Venga para acá De nuevo Fifi Ay Venga Saltado Cuidado Cuidado Dice el animal Venga Cójale Ese perro Cuidado Cuidado Fifi Fifi Repiten ese perro Tráiganlo Acerca de Venezuela Nosotros decidimos No inmiscuirnos En temas De De otra índole Porque Es algo que No nos corresponde A nosotros Pues Bueno Los asuntos De Latinoamérica Estados Unidos No puede inmiscuirse En la soberanía Del pueblo Y como siempre lo digo El show Debe continuar Patria Querida Tu Bueno señores Lamentablemente Ya terminó el programa Del día de hoy Nos vemos el próximo Sábado A las 9 de la noche Y a las 10 y 30 En Paseo Wingwood Con el Guiso Dando Hooray Hooray Há 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 ¡Gracias!